Entre tanto, la vicepresidenta Francia Márquez y el nuevo ministro de justicia, Néstor Osuna, hicieron una serie de anuncios para enfrentar la corrupción en el país. Rocío Franco, ¿en qué escenario lo hicieron? Lo hicieron en el marco de la celebración del Día de la Lucha contra la Corrupción. La vicepresidenta Francia Márquez ha señalado que se van a recuperar los dineros perdidos producto de este flagelo, pero también anunció que se va a revisar qué es lo que está pasando en materia de contratación en cada una de las entidades del Estado. Esto fue lo que dijo. La lucha contra la corrupción no sólo pasa por vigilar las declaraciones de renta de los funcionarios públicos y por recuperar los dineros públicos. Esta lucha nos exige revisar los procesos y sistemas al interior de todas las instituciones que pertenecen, que terminan, perdón, favoreciendo la corrupción. Esto implica vigilar y transformar las prácticas actuales. También habló el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Él ha asegurado que definitivamente no se va a invertir ni un solo peso en la construcción de más cárceles en el país y así lo justificó. También anunció que para combatir la corrupción se va a aumentar. el número de jueces, pero también se pronunció sobre el tema de la extradición. Dice que esta figura podría cambiar. Si lo planteamos con carácter general, las extradiciones se conceden y también se solicitan. Es decir, son unas herramientas de lucha contra el crimen de carácter internacional que tienen una forma como funcionadora y que podría cambiarse y que podríamos pensar en una forma mejor. Pero del día a día de las extradiciones hay que mirarlo caso por caso. Entonces, ahí miraremos. El ministro también anunció que se acudirá a la extinción de dominio para recuperar los bienes producto de la corrupción. Desde el centro de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol.